No sabiendo que iban a dar 40 años vuelta en el desierto, sino ellos iban hacia una tierra prometida. Y el pueblo pidió, y siempre este pueblo de Dios, como usted y como yo, porque aquí no le vamos a hacer un oso, ¿verdad? Todos estamos en la misma condición, ¿verdad? Pedían esa tierra prometida y querían llegar a esa tierra prometida. Y Moisés dirigió a este pueblo, Moisés, un hombre de Dios, un hombre que tuvo que enfrentar muchas cosas, hermano. No solo uno ve a un Moisés, ¿verdad? Abriendo el Mar Rojo, un Moisés valiente, pero Moisés tuvo que enfrentar muchas situaciones. Porque el pueblo que salió de Egipto en principio estaba contento, como usted y como yo. Recibimos esta salvación con alegría, recibimos esta salvación entre Cristo con alegría, con gozo. Pero en el camino comienzan las quejas. En el camino, cuando nos vamos viendo, vamos viendo que las situaciones están, que hay problemas, que hay necesidades, que hay conflictos, entonces parece que ya esa alegría, ese gozo, ¿verdad? De haber salido de las quimieblas a su luz admirable, ya no es el mismo. Y lejos de estar llenos de gozo, parece que nos ponemos más amargados. Nos ponemos gente mal genio, gente quejumbrosa, que anda mirando el detalle, que no miraba en Egipto. Que anda mirando el error que en Egipto nunca vio. Aleluya. Que anda mirando al que le dirigía, que andaba mirando el error, sin embargo nunca le vio el error a Faraón. Un pueblo así, es usted y soy yo, y así era el pueblo de Israel. Entonces aquí cuando llegan a esta situación, cuando Moisés envía a los dos espías, los envía por una petición del pueblo. Porque el pueblo pidió que mandaran a los espías. Entonces el Señor accedió y le dijo a Moisés, envía dos espías. Eso usted lo puede leer, ¿verdad? En el libro de Eutronomio. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando llegan a este versículo, de que él envía a los espías, ellos vienen saliendo de una situación muy terrible. Que a los ojos de los demás pueda parecer normal. Pero vienen saliendo de la situación de lepra de María, la hermana de Moisés. El capítulo anterior habla de eso. Cuando María, ¿verdad? Se queja, ¿verdad? Y dice, solamente por Moisés habla Jehová. No habla también por nosotros de una rebelión, viene saliendo. El pueblo viene saliendo de una rebelión de María, de la hermana de Moisés. No era cualquiera, ¿verdad? Pero ella, ¿verdad? Con su corazón lleno de dudas, con su corazón pecaminoso, con su corazón, ¿verdad?, envidioso, pregunta y ella dice, ¿acaso por Moisés no más habla Dios? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso nosotros? ¿Cuántas veces hemos hablado eso nosotros? ¿Acaso por el pastor no más habla Dios? Cuidado. Porque después dice, la otra pregunta que hace, y no, ¿habla Dios por nosotros también? Si Dios podía hablar por ellos, habló por una salsa, habló por diferentes maneras, si el problema era el corazón de ella. Y dice que el Señor la castigó con letra, por lo que habló. Porque María habló en contra de Moisés, pero la verdad es que habló contra el representante de Dios. O sea, habló en contra de Dios mismo. Que Dios, entonces, se había equivocado. Que Dios estaba hablando con el hombre incorrecto. Que Dios le estaba hablando al hombre incorrecto. Cuidado. De esa situación venía saliendo el pueblo de Israel. Cuando llegan ahí, a este capítulo, de que vayan los espías. Entonces dice Moisés, vamos a tomar a uno de cada tribu, a los príncipes de cada tribu. Ojo, no fue cualquiera. No dijo Moisés, hagan un sorteo y el primero que pillaron, ságuenlo. No, a los príncipes. Gente con autoridad. Gente que tenía, ¿verdad? Un cargo, una responsabilidad espiritual sobre el pueblo. A un príncipe de cada tribu. Alguien que representaba algo. No era cualquiera. Entonces dice Moisés que, le dice, saquen a cada uno de ellos. Y vinieron estos príncipes. Y Moisés empieza a hablarle, le dice, quiero que vayan y reconozcan la tierra, suban y les dan todas las indicaciones. Quiero que vean, ¿verdad? ¿Qué alimento hay en esa tierra? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cómo es la tierra? ¿Qué gente hay? ¿Se hay muralla fortificada? ¿Se hay ciudades? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay en esa tierra? Entonces ahí, en este mismo capítulo, unos versículos más adelante, dice que, Moisés le da la orden. Y en el versículo 25, llegan estos espías, que fueron enviados por 40 días, a espiar la tierra. Por 40 días fueron. No, tuvieron dos días. Ni tres. 40 días estuvieron espiando la tierra. Y llegan con el informe, en el versículo 25, ¿verdad? Y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. ¿Amén? Después terminando el versículo 26, dice, que la información de ellos a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. Ellos le hablaron a toda la congregación y traían los frutos de la tierra. Porque ellos fueron un tiempo que era como la primavera. Entonces traían las uvas grandes, traían esos frutos grandes, ¿verdad? Que dicen que tenían dos palos y los traían ahí, imagínense. ¿Verdad? Y llegaron y mostraron los frutos que traían de la tierra. Hasta ahí iba todo bien, ¿verdad? Tal vez todos estaban contentos porque decían, está buena la tierra porque tiene buenos frutos. ¿Verdad? Entonces, después llega el versículo, ¿verdad? 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye, el Echimiel, y este es el fruto de ello. Mas el pueblo que habita aquí en la tierra es fuerte y la ciudad muy grande y fortificada y también vimos allí los hijos de Anab, los gigantes, ¿verdad? Después del versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos, ¿ah? Ellos le dicen, aquí están los frutos, esto es lo que hay en la tierra, pero hay hombres grandes, gigantes, ¿verdad? Están los saduceos, están ellos que son hombres de guerra, fuertes, ¿verdad? Ese es el informe que están recibiendo de todos ellos. Es decir, todos vieron lo mismo. Todos vieron los mismos hombres, vieron la misma tierra, vieron los frutos, todos, los doce, vieron todo lo que había ahí y todos vieron lo mismo. Pero cuando dan el informe, dice, y usted lo va a leer un poquito más abajo, que el pueblo, el pueblo, dijo, no, y se almó la camorra más grande. Empezó la murmuración entre uno y otro, pero ¿cómo vamos a ir ahí? Mira eso, ni siquiera pensaron en que la fruta era buena, dirán. Ellos lo único que escucharon fue que habían hombres grandes y que se lo iban a hacer pedazos. Nada más. No repararon en nada más. Escucharon lo que ellos querían escuchar. Nada más. Pero el pueblo empezó ahí a murmurar, a hablar uno con otro, a hablar uno con otro, porque, perdónenme hermano, pero el chancho nunca se embarra solo. Siempre quiere embarrar a otro. ¿Verdad? Siempre va a querer el que está murmurando meterle el veneno al otro y al otro. Ellos no, si no, vamos a ir ahí, eso no, está grave, está difícil, nos vamos a morir, nos van a matar, nosotros somos pequeñitos. ¿Verdad? Fíjense, fíjense en el versículo más abajo, en el 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer como la gota, y así, dice, les parecíamos a ellos. Fíjense en lo que ellos miraron, en lo que ellos vieron. Ahí ya están hablando diez de los espías, el pueblo alborotado y diez de los espías están hablando de esa tierra que no les convenía ir a pelear, siendo que ellos tenían una promesa de Dios de Santiago. Pero ahí, hasta esa altura, primaba más otra cosa. Primaba más la desobediencia, primaba más la murmuración, primaba más, ¿verdad? El cuchucheo que en realidad lo que promesa que Dios había dado al pueblo. Primaba más, ¿verdad? todas las demás cosas más que la promesa, más que lo que Dios le había dicho, más que lo que por lo cual Dios lo había sacado de ejemplo. Aleluya. Entonces, dice que estos hombres, los diez restantes, dijeron, nosotros nos vemos como en angostas, nos van a comer. Nosotros nos vemos así, ¿verdad? Ahora me pregunto yo, ¿cuántas veces usted y yo nos vemos así? ¿Cuántas veces a lo que Dios nos ha llamado realmente nos vemos nosotros como langostas? Y finalmente por eso terminamos haciendo lo que Dios nunca nos dijo que hicieramos. Porque tenemos miedo, porque tenemos temor, porque decimos nadie nos va a escuchar, nadie nos va a considerar, nadie nos va a tomar en cuenta, no nos recordamos que usted y yo no vamos a ir a esa tierra porque nosotros queremos, sino porque Dios nos dijo que fuéramos. Porque el Señor nos dio una promesa de esa tierra, que la íbamos a poseer, que la íbamos a tomar. Pero nuestros miedos, nuestros temores, lo que nosotros vemos de nosotros mismos y que se lo adjudicamos a los demás, nos impiden ver aquello. En el capítulo 14, versículo, más adelante, versículo 1. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Yo espero, hermano, de todo corazón, espero que el Espíritu Santo nos hable. Aleluya. Todo el pueblo lloró, gritó, se alborotó porque era un pueblo sin fe, porque no tenía fe, porque no estaban creyendo, hermano. Era una camorra de gente que iba por intereses creados, pero no tenía fe, no creyeron. Cuando los hombres dijeron ahí hay gigantes, ellos se le dieron miedo, se asustaron, se volvieron en realidad timorados, les faltó la fe, no creyeron en lo que Dios le había dicho. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Y dice ahí que se quejaron en contra de Moisés y Aarón. Se quejaron en contra de los que estaban, del que les iba dirigiendo. Se quejaron, ¿por qué nos dejiste hasta aquí? Mejor muramos aquí en el desierto, mejor hubiésemos muertos allá en Egipto. Mejor, ¿para qué nos trajiste aquí? Nos vamos a enfrentar a esos gigantes, nos van a matar igual. Aleluya. Se quejaron en contra de los que estaban por delante. Se olvidaron que no eran ellos los que lo habían sacado, porque Moisés nunca quería ir a sacar a ese pueblo, sino que Dios fue el que le habló y lo movió y lo llevó. Dios lo empujó a sacar a ese pueblo. Aleluya. Dice que quedaron ahí lamentándose en su falta de fe, llorando en su falta de fe, haciendo las cosas que Dios no le había dicho por su falta de fe. Hermanos, estamos en una guerra de fe. Pero aquí no se trata de hablar de la fe, se trata de hacer la fe. Porque ese pueblo probablemente cuando les dijeron vamos a ir a tomar una tierra, probablemente todos ellos dijeron sí, vamos. Pero cuando se les puso por delante cómo era la tierra, ya no les gustó. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejor muriéramos en el desierto, mejor muriéramos en Egipto, mejor, mejor. Aleluya, se van a llevar nuestros hijos presos, esclavos, miren la fe del pueblo. Bueno, ¿de qué lado estamos? Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado del hombre de fe, reales? ¿O estamos del lado de hombres que dicen tener fe, pero sus acciones no hablan de fe? Aleluya. ¿Sabe, hermano, que cuando yo era comunista había un dicho entre los militantes? Porque había comunistas de mucha plata y otros muy pobres. Entonces, los que eran pobres decían, con un bolsillo lleno de plata, con un refrigerador lleno, cualquiera es comunista, ¿no? ¿Sí? Hermano, con todo lo que usted tiene, ¿sí? Cualquiera, si con un bolsillo lleno de plata, un refrigerador lleno con todas las comodidades, ¿cualquiera tiene fe, ¿o no? Es que así estaba ese pueblo. Estaba lleno de todo. Por eso es que su fe era una fe fingida, no era una fe verdadera. Sí, vamos, 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 pero cuando llegó el momento de los que hubo, ¿qué pasó? No, son muy grandes, ¿y a dónde quedó la fe? ¿y a dónde quedó lo que habían dicho? Vamos, 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 ¿dónde quedó? ¿dónde está? Gloria a su nombre. El versículo 14, el capítulo 14, el versículo, vamos al 4, y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mira el pueblo, oiga, aló, estamos ahí, pongamos nuestros nombres. Mira el pueblo, ese pueblo que estaba feliz con Moisés, pero que criticó, por un lado estaba feliz, pero por otro lado lo criticaba, lo criticaba, lo criticaba, lo criticaba, lo criticaba. Ese mismo pueblo, cuando se ven enfrentados a esta guerra de fe y no tienen fe para asumirlo, ellos mismos, oye, pero levanté, capitán, ¿cuál es el problema? Aleluya, levanté mucho más, todo lo más, po, ¿se acuerda un problema? No, levanté mucho, ¿sí? 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 ¿dónde vamos? ¿vamos a la tierra prometida? ¿no está ahí locos? ¿ahí hay muchos gigantes? ¿no? ¿vamos para Egipto? ¡Vamos a Egipto! ¡Ah, aleluya! Ahí está todo fácil. Claro, amén. ¿Ah? Sí, miren, miren, el corazón nuestro. Sí, si la primera cosa que no nos gusta, ¿qué hacemos nosotros? ¿saben la gente que se va de la iglesia? Porque la primera desafío de fe no pudo, no tuvo, su fe vigila no le dio, no le dio. ¿Y sabe qué hace? Se va enojado. No, yo me voy a otro lado, me cuenta un cuento lindo al otro lado, porque el cucharón no va a saber el fondo de la olla. ¿Nadie va? Sí, hermano, usted ve la hojita llena de comida, pero el cucharón sabe lo que está pasando abajo. Todos cuentan lo lindo de arriba, pero lo de abajo nadie lo cuenta. ¿Ah? ¿Y sabe por qué no lo cuentan? Porque abajo está lo quemado. Está lo malo. Lo que nadie quiere comer ahí abajo. puede estar lo bien. Claro. Claro, así es. Entonces la gente se va, se enoja, no, me voy a otro lado, papo. Y por último, si no me gustó nada, me levanto yo, levanto otro, y se acabó. Pero ¿para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Van a ser en la tierra prometida o van para Egipto? Para Egipto van, hermano. Van corriendo como caballos locos en una carrera desenfrenada a Egipto. Porque para ir a la tierra prometida hay que tener fe, hay que ser fiel, hay que estar libre de las rebeliones y de muchas otras cosas que vamos a ir. Aleluya. Aleluya. Dice, decidemos un capitán y volvámonos a Egipto entonces. ¿Y sabe el corazón de Moisés? En vez de decirle váyanse a donde quieras. ¿Sabe cuál es el corazón de Moisés? Agarró a alguien y le dijo, ratiemos vestiduras, postrémonos delante de Dios, pidamos misericordia a Dios por este pueblo. Pidamos, rogamos por esto, roguemos. Aleluya. Eso dice el versículo más adelante. Amén. Es el corazón de Moisés. Amén. Pero el pueblo no veía eso, hermano. ¿Qué veía? Si es Moisés, ¿para dónde nos va a llevar? Claro, el más grupiente y la cuestión y que va a sacar él y cuál es la... Eso es lo que piensan. Claro. Amén. Y Moisés, por otro lado, ¿qué está pensando? Está diciendo, no, este pueblo no vale nada. Si no requiemos vestiduras, o le demoremos para que este pueblo reaccione, para que este pueblo piense, para que este pueblo no se pierda, para que este pueblo sienta, Señor, tenga misericordia, tenga misericordia, tenga misericordia, haga misericordia. Aleluya. Aleluya. Gracias, gloria al Señor. Entonces ahí, dice que Caleb se levantó porque lo otro había aumentado la falta de fe del pueblo y Caleb se levantó y dijo, ¡paren! ¡Esperen! ¡Pueblo, escuchen! ¡Esa tierra es buena! ¡Esa tierra es buena! ¡Esa tierra tiene buena! ¡Cosa buena! ¡Esa tierra tiene buenos frutos! ¡Sí, hay gigantes! ¡Pero esa tierra es buena! ¡Bueno! ¡No, no hagan eso! ¡Esa tierra es buena! ¡Dios tiene algo bueno! ¡Aleluya! Bendito Dios. Y dice que Caleb comenzó a hablar al pueblo. En el versículo 8 Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, ¡no seáis rebeldes contra Jehová! ¡Si el Señor, dice Caleb, puede tener misericordia de mí y de usted, de todas nuestras murmuraciones, de todas nuestras basuras, de todas las porcarinas que tenemos en nuestros corazones, de ese fondo la olla quemado, en hondo, podrido, ascomarrado, que no le sirve a usted, no le sirve a mí, no le sirve a lo que usted le está predicando. Es comida contaminada, comida contaminada, aleluya, es necesario como el profeta, el liceo, echar un poquito de harina a la comida contaminada, aleluya. ¡Porque gente está oriendo! ¡El barrio! ¡Porque usted está predicando una palabra errada, porque usted está en un espíritu errado, equivocado, la bendición, la bendición de la palabra viene cuando usted está en obediencia, cuando usted está en sujeción, la palabra viene con bendición y liberación para las vidas. ¡Dios por la espalda a los rebeldes! ¡Aleluya! ¡Nueve! Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Ni que malice al pueblo que está en esa tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Dice, con nosotros está Jehová. ¡No te vais! Entonces, toda la multitud dice, se paró a la luz y querían apedrarlos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué no apedraron a los otros diez? ¿Querían apedrar a quién? Así es, Señor. Al hombre de fe. ¡Aleluya! Al hombre que tenía visión. ¡Aleluya! Querían comerse al que estaba llevándolos a la tierra prometida. ¡Aleluya! ¿Por qué no quisieron apedrar a los otros diez? Porque eran del mismo Espíritu. ¡Aleluya! 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 Dice que que se levantaron a piedrar. ¡Bendito Dios! Tal vez usted no me lance una piedra a mí, pero sus palabras me están apedrando de la misma mano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Su murmuración nos apedrea a la misma mano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Glovia al Señor! 20 versículo 20 dice entonces Jehová dijo lloro yo he perdonado conforme a tus dichos le está hablando a Moisés mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz no verán la tierra la cual juré a sus padres ninguno de ellos que me han invitado la verán ¡Aleluya! 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 ¡Todos murieron! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Oiga, hermano! ¡Aleluya, Señor! Esto es terrible ¡Aleluya! Esto es tremendo ¡Aleluya! 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 Moisés ahí de rodillas llorando clamando ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces aquí dice que el Señor le habló de su gloria que Él es glorioso y las tierras están llenas de su gloria ¡Aleluya! le dice el Señor a Moisés pero le dice pero todos todo este pueblo que vio todas las maravillas que vio todos los milagros y todas las proezas en Egipto y en el desierto me tienen irritado ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Diez veces! ¡Lea ahí, hermano! ¡Aleluya! ¡Ya diez veces! ¡Me han tentado! ¡Diez veces! ¡Bendito sea el Señor! ¿Cuál es la mensaje de ese? ¡Éxodo 14, 10! ¡Éxodo 16, 13! ¡Éxodo 22, 24! ¡El Pozo de Mara! ¡Amén! ¡Cuando tenían sed! ¡Y llegaron al Pozo de Mara! ¡Amén! ¡Empezaron a quejarse! ¡A murmurar! ¡Porque sabe, hermano! ¡Que la gente a falta de fe no tiene la valentía de decir las cosas de frente! ¡Amén! ¡Y empezaron a murmurar! ¡Está agua! ¡Y hasta aquí! ¡Y para esto nos trajiste y ahí el Señor escuchó de nuevo y ahí les endulzó la salva ¡Amén! ¡Más adelante! ¡En Éxodo 16, del 3, del 1 al 3 no tenían pan ¡Amén! ¡Y para esto nos trajiste al desierto! ¡Amén! ¡Y para que muriéramos de hambre! ¡Mira el pueblo malagraece! ¡Buena! ¡Es que así somos hermano! ¡Amén! ¡Y para esto! ¡Y esto que le haces con nosotros! ¡Para que muriéramos de hambre! ¡Ahí el Señor le dio maná! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡En Éxodo 16, del 20, del 19, del 20, cuando le está en maná, no guarden maná. ¡Claro! ¿Qué hizo el pueblo? Guardó maná. Desobediente, siempre queriendo ir en contra de Dios. Siempre queriendo ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre queriendo ir en contra de lo que Dios estableció y dijo ¡Aleluya! El pueblo desobediente, ¡Aleluya! Éxodo 17, del 1 al 4, cuando murmuran hermanos, ¡Aleluya! porque temían sed, ¡Aleluya! Éxodo 32, del 1 al 35, cuando Moisés sube al monte a buscar la palabra de la ley y el pueblo se frenó y hizo ahí Dios se sabe inmediatamente y hasta el pueblo hermano, mire, hasta hizo errar a Arón, hasta metió en su cochinada al hombre que estaba secundando, al hombre que estaba el copastor de Moisés, lo hizo caer en el error el pueblo. ¡Aleluya! El número 11, del 1 al 3, se quejaron, el pueblo 10 veces se quejó, murmuró, 10 veces y dice que el Señor que es tanto que está cansado de eso y dice por las 10 veces que murmuraste, las 10 veces que me intentaste, dice ¿por qué? ¿qué es 10 veces? porque no han oído mi voz y por eso ¿qué dice? No verán la tierra prometida. Esto es grave, hermano. No verán la tierra prometida. Por eso que hay que tener cuidado, mucho cuidado. Entonces, dice que ¿por qué? Pasó esa situación. Todo, ninguno de todos esos que me irritaron no verán la tierra prometida. Ahora, acuérdense de lo que el pueblo pidió. ¿Qué pidió el pueblo? Cuando le dijeron que esa tierra tenía gigantes, ¿qué dijo Dios? Mejor no muramos en el desierto. ¿O no? ¿Qué pidieron ellos? Morir en el desierto. Eso pidieron. Mejor muramos en el desierto porque muramos en el ejército. Entonces, ¿qué está respondiendo aquí al Señor? Este pueblo murmurador, este pueblo quejumbroso, este pueblo. ¿Pidieron morir en el desierto? Es cierto. Claro, murieron en el desierto. Vos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la vendrá en posesión. Amén. 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 Mi Señor. Así es la defendencia. Por cuanto mi siervo que tuvo él otro espíritu. Amén. Amén. Está despierto, mi siervo. Amén. Ya. Por cuanto mi siervo tuvo otro espíritu. Amén. Había un pueblo más diez príncipes. Aleluya. Amén. Pero había dos y Caled, ahí está hablando Caled, que tenía otro espíritu. Aleluya. No tenía el mismo espíritu del pueblo. Por eso que cuando dieron los otros el informe y el pueblo se alborotó, él fue el primero en decir, no cállense, no, no, no. Si esa tierra es buena. Aleluya. Porque él tenía otro espíritu. Amén. Porque él vio lo mismo que los demás. Amén. Él vio lo gigante, vio lo mismo, pero él tenía otro espíritu. Amén. Tenía un espíritu superior, un espíritu de valentía, tenía un espíritu de sujeción. Aleluya. 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 Bendito. Gloria al Señor. Otro espíritu. Aleluya. Ayer nos leyeron Corintios 10.10. Sí, Señor. Amén. Que decía que como el pueblo de Israel moró en el desierto, por eso el destructor había venido en contra de ellos. Esto, hermano, lo que estamos leyendo, el destructor destruyó al pueblo. Quiero decirle, hermano, si usted tiene una promesa, una tierra que Dios le ha dado, si usted no camina conforme al espíritu que Dios está dando a la iglesia, si usted no camina en obediencia, en sujeción, si usted anda murmurando, si usted anda dando cosas cerradas, si está fuera del espíritu, si usted le parece que usted no cansa en el espíritu que Dios está dando, quiero decirle cuidado, porque el destructor puede venir y quitarle la promesa que Dios le dio a usted y no va a poder poseer la tierra, no va a poder tomar la promesa que Dios le ha dado, gente afuera anda, yo estuve, yo fui, pero usted pregúntele a ellos ¿qué hicieron? ¿qué pasó con ellos? Aleluya, usted podrá decirme es que el pastor, es que el hermano, es que la hermana, es que vio esto, es que este la engañó, es que el otro la engañó, es que, ¿sabe hermano? dice la palabra de Dios todo el pueblo y diez tenían el mismo espíritu, pero había uno que tenía un espíritu superior, había uno que entendió que no salió de Egipto para vivir atrás, que no salió de Egipto que no vivió en el desierto para morir en el desierto, había uno que entendió por el espíritu de Dios, aleluya, que no podía ser tan mediocre que él había conocido al Cristo de la vida, al poderoso, al Dios de Israel el que le dijo como van comidos son ellos para nosotros. Aleluya, mi señora, aleluya. Señor, bendito, bendito. Sí, padre. Bendito, Señor. Aleluya. Señor. Es falta hablar de uno, ¿no es cierto? Pero si yo como hermano viviera por lo que el pueblo ha dicho, o no, tal vez no estaría en Egipto, a lo mejor estaría en Babilonia. Así es, Señor. Si los siervos, los pastores, camináramos por lo que la gente habla o dice, sabe que no estaríamos aquí. Estamos aquí porque hemos creído que Dios tiene una promesa para mí, para usted. Si usted está aquí es porque hemos creído que Dios tiene una promesa para nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Que no venga el destructor en contra de su vida. Amén. Sí, Señor. Amén. Porque el pueblo murmuró como en el desierto vino el destructor en contra de su vida. Amén. Y luego nos quejamos. Amén. Aleluya. Amén, Dios. Entonces, este Calé con Josué fueron los únicos dos que vieron lo mismo pero que tenían un espíritu diferente. Josué porque fue formado con Moisés. Calé era parte del pueblo, parte de una tribu del pueblo de Dios. Probablemente ellos vieron todo lo que Moisés había vivido y experimentaron todo lo que el resto del pueblo experimentó y vivió. Estuvieron dentro del pueblo, lo escucharon, no vieron, sabían de lo que estaban hablando. Este Josué que era el que iba a ser el que tomara la autoridad cuando Moisés ya no estuviera. Él iba a seguir. Y este Calé que hasta ahí lo nombra y dice que él vio que eso era bueno y que Dios iba a estar con él. ellos tenían la edad de 40 años. Pero el castigo de Dios fue eliminar toda esa generación con excepción de dos. Calé y Josué. Nadie más. El resto tenía que morir en el desierto. Y si usted lee después unos capítulos más adelante, el Señor le dice si yo soy el que voy a guardar a los hijos, yo voy a guardar a las generaciones pequeñas para que ellos entrarán a la tierra. Aleluya. Usted si le lee más adelante se va a encontrar con eso. Gracias. Pero solo dos de un pueblo interno. Solo dos, hermano. Luego de eso seguramente Calé y Josué pasaron muchas otras situaciones con el pueblo. Porque luego de 45 años, después de 45 años, cuando Josué ya Dios lo había puesto como cabeza del pueblo, cuando Moisés ya había muerto, cuando Josué estaba por cabeza y estaba repartiendo las tierras, dice que ahí apareció de nuevo ¿Quién? Calé. 45 años pasaron. Pero cuando el Señor le dice a Moisés que a Calé por tener otro espíritu le dé por posesión una tierra. Que todo el pueblo no va a tener tierra, sin embargo a él le he dado tierra. Amén. ¿Usted cree que Calé partió corriendo? Aleluya. Y dijo, ¡ay, que Jehová ya me habló! Ahora me voy corriendo a tomar esa tierra. ¿Usted cree que él hizo eso? Aquí el Señor ya me dijo, yo tenía otro espíritu. ¡Ay, Dios está conmigo! Ahora yo voy y hago lo que quiero en esa tierra. ¿Dijo eso? No, Señor. ¡45 años! Sí, Señor. Después, ¡Gloria, Señor! Desde que el Señor le dijo que él por tener otro espíritu iba a tener de posesión una tierra, desde que le dijo que él estaba del lado de él, que Jehová estaba del lado de Calé, desde que el Señor le habló, desde que Calé estaba con Moisés y vio la gloria de Dios, hermano, desde ahí pasaron 45 años. ¡Aleluya! 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 ¡No fue al otro día! Así es. Yo ya tengo la palabra, me voy, agarro mi moto y me voy. ¡No! ¡Cuidado! ¡Aleluya! ¡Se puede extraviar! ¡Amén! ¡Se puede errar! ¡Se puede equivocar! ¡Cuidado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No me lo dijo! ¡Ahora Moisés no me importa! Total, ya me dieron la tierra. No me interesa Moisés, no me interesa que él venga. Yo me voy a la tierra. ¡Aleluya! ¡No dijo eso! A esta altura Moisés estaba con ellos. A esta altura Josué estaba todavía en sujeción bajo Moisés. A esta altura no la vi, hermanos. Dios hablaba a través de Moisés y tenía la visión del hombre ¿A dónde iba? ¡Aleluya! Pero él no partió a locas. ¡Aleluya! ¡No dijo esta en la vía! ¡Aleluya! ¿Sabe, hermano, que la gente que hace eso más allá le espera la trampa de la tira? ¡Aleluya! Y ahí vemos un montón de gente afuera. ¡Aleluya! El Señor me había dicho que yo iba a hacer eso. Dios me dijo que yo iba Dios me dijo que me iba a usar. Dios me dijo que sí. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! Dios te ha dicho a ti, te ha dicho a mí, a mí, a todo nos ha dicho que nos va a usar, que Él nos va a enviar, que Él va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. ¡Sí! ¡Es una verdad! ¡Aleluya! 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 No es a tontas de alojas. ¡Sí! ¡Sí! ¡No es como yo hoy día tengo el poder! ¡Aleluya! Ayer nos hablaban no sé quién, pero aquí no están los superman, hermanos. No están la batichica ni nada de esos superhombres. ¡No hay! ¡Usted está equivocado! ¡Si usted cree que usted es un superhombre excelente, ¡no es bueno! ¡Mentira! ¡Está engañado! ¡Confundido! ¡Erráis! ¡Porque desconocéis la palabra e ignoráis el poder de Dios! ¡Por eso es ramos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice que después de 45 años llegó Calé. ¡Aleluya! ¿Usted cree que llegó donde Josué? ¡A ver, Josué! A ver, a ver, ¿cómo es la cosa aquí? Yo vengo con mi tribu, Dios me habló, tú estabas ahí cuando le habló a Moisés, el Señor, y me dio a la tierra, así que vamos soltando la tierra y me dice ¿Usted cree que él llegó así? No. ¿Sabe cómo llegó? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Con sujeción. ¡Amén! Estaba caldo. ¡Gloria al Señor! Él con Josué tenía la misma edad. Así es. A lo mejor se conocían de chico. Lo más probable. A lo mejor eran amigos. ¡Sí, Señor! Eso no lo sabemos. Pero no llegó así. ¡Gloria al Señor! ¿Sabe, hermano? Usted después léalo. En Josué, capítulo 14, versículo 6, y la de la... ¡Sí, amén! ¿Cómo llega ahí? ¡Aleluya! Diciéndole a Josué, ¿te acuerdas cuando el Señor estaba? Sí, amén. Cuando habló a través de Moisés y me prometió que me iba a dar una tierra. Así es, así es. Así le estaba hablando. léalo después, Josué, y le dice, ¿y sabe, Josué? que esa tierra que Dios me dio, bueno, yo estoy preparado para tomarla. ¡Aleluya! Yo estoy maduro para tomarla. En otras palabras, estoy diciendo, han pasado 45 años de pruebas, han pasado 45 años de forjarme en el milterio, han pasado 45 años de servir, han pasado 45 años de sujeción, han pasado 45 años de aprender a hablar de lo que Dios habla a través de los siervos. Han pasado 45 años en que el mismo espíritu que estaba, ese Dios ha permanecido en mí, no ha sido mudado. ¡Aleluya! Han pasado 45 años, Josué, desde que Dios me habló, han pasado 45 años, pero ese fuego, pero ese ardor está en mi corazón, y esa palabra está en mi corazón, y esa palabra está en mi vida. ¡Aleluya! Josué, 45 años de trato, 45 años, a lo mejor ese 45 años muchas veces estuvo a punto de morir, a lo mejor estuvo enfermo, eso no lo podemos saber, pero en 45 años pasan muchas cosas, hermano. Y le dice, Josué, tengo 85 años, que cuando tenía 40 años, que cuando tenía 40 años y le dijimos a ese pueblo, subamos, porque son pan comido para nosotros, subamos, porque Jehová está al lado de nosotros, y siénteme misericordia, vamos a tomar esa tierra por posesión, tengo el mismo espíritu, tengo el mismo mejor, tengo la misma fuerza todavía para ir tomando, aleluya, y tal vez Dios saque todos los aborreos de esa tierra. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! Y Josué le dijo, anda y toma la tierra. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Sabe qué pasó con los otros 10 días? Murieron. ¡Aleluya al Señor! Murieron. No tenían. ¿Les entró una plaga y murieron? Sí, Señor. A los otros 10. Pero mire este hombre, hermano. ¿Podríamos decir el viejito, Caleb? No. Sí. Porque dice que tenía el mismo vivón, la misma fuerza, la misma fe. ¿Cuánto nos dura a nosotros la fe? ¡Aleluya! ¿Cuánto nos dura la sujeción? ¡Bendido! ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto nos dura lo que Dios nos dijo? ¿Cuánto es el plazo que nos dura? ¿Podremos esperar 45 años agachando la cabeza? Dios, hazlo conmigo. Dios, fórmame. Dios, mordéame. Señor, enséñame. Señor, quiero aprender. Quiero aprender. Quiero aprender. Quiero aprender. No crea que usted lo sabe todo. Amén. Así es. Sí, Señor. No crea que usted sabe mejor las cosas. ¿Qué? No lo cree. Así es. Amén. Hay algo mejor para usted. Amén. Hay algo mejor para usted. Señor, amén. Amén. Sí, mi rey. ¿Sabe, hermano, que es verdad que la gente se está muriendo sin Cristo? Sí, Señor. Es verdad. Y sabe que es verdad que Dios nos ha dado promesas a nosotros eternas que nos ha dicho vamos, tome esa tierra. Sí, Aleluya. No lo que a mí me gusta. Porque tal vez si a mí yo pudiera elegir la tierra, no lo que Dios me dio, lo que yo pueda elegir, a lo mejor nunca habrá un estado en el 40 de San Bernal. Claro, amén. A lo mejor yo por mí estaría en Ecuador, si no. A lo mejor a mí no me ha dado a bachiller, ¿o no? Pero no es lo que yo elijo. Es lo que Jehová le da. Obras muertas y justiferas. ¿Por qué? Porque es lo que yo elijo, lo que a mis ojos parece bueno, pero no a los ojos de Dios. No a los ojos del Señor. Aleluya. Ahora, ¿por qué en él hubo otro espíritu? Porque había otro corazón. Aleluya. Aleluya. Señor. Aleluya. Porque había humildad. Aleluya. No la humildad que parecimos humildes, pero que al final somos más arrogantes que él. Claro. No esa humildad que me quedo callado, pero como dice mi esposo, sapo, culebra, jato y todo, ¿saben por acá? No es humildad, la humildad del espíritu. ¿Qué? Amén. Mientras adorábamos, el Señor me hacía recordarme de algo. Yo no sé si te has visto en los canales apóstatas que muestran a ver, dije corriendo una lágrima y te has visto. ¿Han visto, no? Yo lo he visto. Era algo muy gracioso. Así como que me ungía hasta la lágrima y me ungía ahí. Pero nosotros somos peor porque no nos corre ni siquiera esa lágrima falsa. Aleluya. Por último, voy a corrernos esa lágrima falsa. A lo mejor podríamos algo hacer, pero ni eso nos corre. No hay quebrantamiento de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos, llenos de rebeliones. ¿Cómo yo veo mi rebelión? Escúchese hablar diez minutos. Amén. 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 Vea con quién se junta. Amén. Vea con quién habla. Porque un abismo llama a otro. Amén. Llama a otro abismo. Así es. Vea. Así es. Vea en contra de quién está usted y a favor de quién está. Así es. Amén. Y va a sacar conclusiones. No soy yo quien tengo que decirle a usted. Así es. Es usted que tiene que sacar conclusiones. Amén. que Dios tiene. Amén. Amén. Así es que, hermanos. Esta palabra, ¿por qué? yo hace hace alto tiempo hachado dos meses, tres meses capaz que el Señor me explote. Porque él necesita a nosotros como su pueblo. Amén. De verdad alivianos. Amén. Y me acordaba del pastor Germán cuando en la convención hablaba y él decía del ejército. Amén. Y él decía que cuando marchaban siempre había un pavo que estaba marchando para el otro lado. Amén. Amén. Si habían 100 99 marchaban para allá y había 1 marchaban para el otro lado. Siempre para allá. Siempre para allá. Y nunca para el otro lado. Sí. Amén. Esos cabritos que siempre quieren ir para el otro lado. Amén. Nunca van donde van todos. Amén. Amén. Entonces yo me acordaba de esto y decía ¿por qué, Señor? Y ahí Dios me da esta palabra. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe, hermanos? Que Dios tiene grandes promesas. ¿Sabe cómo? De Cuba están llamando. Están escribiendo. Que vayamos mañana. Que los ciervos van a moverse. Que puedan ir. Que puedan ir. Que vayan los ciervos. Pero si yo le digo a usted, hermano, que va a dar un pasaje, dos pasajes, tres pasajes para Cuba. Yo ya sé el reto. Ya conozco el reto. Aleluya. ¿Qué voy a ganar yo? Carmen. Esa es. Sí. Si yo sé la respuesta, hermano. Perdónenme, pero yo no pastoreo esta iglesia hace dos días. Te ha ido harto ratito. Mira, hermano. ¿Sabe que los ciervos en Concepción están llamando una familia completa para levantar iglesia en Puerto Montt? ¿Y sabe que no hay recursos para ir a Puerto Montt? ¿Sabe usted que de aquí hay una familia o dos familias completas en Linares? ¿Y no ha habido recursos para poder ir a Linares? Ahora usted me va a decir, pero a mí nadie me dijo esto. Sí, porque usted nos va a la oración de los días viernes, pues. ¿Usted se enteraría con lo que estamos orando? ¿Es lo que está en la iglesia? ¿Sí o no? Sí, pues. ¿Es lo mejor? Así es. ¿Sí? ¿Es la verdad? ¿Sabe usted que el canal TV, el canal de TV, que nuestro canal, no el canal del Pastor Luis, es de la iglesia, ¿sabe usted cuánta gente del extranjero lo ve? No solo eso. ¿Sabe usted cuánta gente del extranjero se está reuniendo, empezando a reunir en casa porque quiere que vayamos de aquí a impartir lo que Dios nos está hablando aquí a nosotros? México, en Estados Unidos, en algunos países latinoamericanos y en otros en Europa. Pero ¿sabe usted que a ver el TV hay que agrandar un montón de cosas y se necesita un montón de recursos para eso? ¿No sabe por qué usted no va a dar oración? ¡Mame! ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Dónde están los del mismo espíritu? ¡Aleluya! Yo espero que esto le alegre, lo veo como chiste, ¿no? Yo espero que nos alegre, en realidad, yo digo, que nos alegre porque es que no es peor si Dios que no quiere ver, papá. Y si Dios nos quiere hacer ver, veamos, ¿no? Sí, amén, veamos. Así, suma y sigue, suma y sigue. Pero yo, si yo no voy, entonces yo no soy parte de eso. No, hermano. ¿Sabe? el Señor a mí me habló fuerte y me preguntó ¿cuántos calentos hay aquí? ¡Aleluya! Señor, Jesús. Y yo agaché mi cabeza y le decían, ¿señor, vamos a orar? Tenemos que orar. Amén. 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 Ahora, siguiente pregunta, ¿de qué tierra le ha hablado a usted Dios? ¡Aleluya! ¿Y qué estamos haciendo para eso? ¿Estamos sujetándonos para que eso prospere? Sí, todavía es, señor. ¿O estamos dando palos de ciegos? No, Dios, señor. ¿Qué estamos haciendo? ¡Aleluya! Amén, iglesia. ¡Aleluya! Sí. Amén. Yo no quiero ser parte de todo ese pueblo. Yo quiero ser parte de Calé y de Josué. Amén, señor. De los que tenían otro espíritu. Amén, De los que caminaron con Moisés hasta el final. Amén. De los que fueron sujetos hasta el final. Amén, amén. Hasta que Moisés le dijo, Josué, ahora te toca. Amén, Ahí Josué subió y Moisés murió. Amén. Hasta que Calé fue y agachó su cabeza y pidió en una forma de sujeción la tierra que tenía por promesa. Amén. Hasta ahí fue la bendición de Dios para él. Amén, señor. Aleluya. Usted y yo estamos en esa misma posición. Amén, señor. ¿Tenemos otro espíritu o no? Amén, señor. Aquí es, señor. ¿Tenemos otro espíritu o no? Amén. Amén, señor. ¿Cuántos años usted va a vivir? 80 para la eternidad es un paréntesis. Claro, amén. Es un paso. Amén. Sí. Nada más que un paso. Sí, señor. En ese paso. ¿Qué está haciendo usted, hermano? No. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Hacia dónde vamos caminando? Cantamos. Camino a Cana, voy y todo el cuento, ¿verdad? Pero estamos tan lejos de eso. Sí, señor. Aleluya. Yo le invito a que podamos reflexionar. Amén. Si hay una palabra que a mí me ha bendecido estos últimos tiempos es la palabra que el Señor le habla a Jeremía. Amén. Cuando le dice detente en tus caminos. Amén. Amén. Así que. No, no. Jeremía. Sí. Detente en tus caminos. Amén. Y pregunta. Aleluya. Señor. Detente en tus caminos. Sí, señor. Amén. En tus caminos. Sí, señor. Amén. Sí, señor. Y pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Por la escena. Sí, señor. Aleluya. Aleluya. Mi bebé. Yo no pretendo que el destructor entre a mi vida ni a mi casa ni a la iglesia. Aleluya. Espero que usted tampoco. Aleluya. Pero si el destructor ya entró hoy Dios te puede sacar. Aleluya. Aleluya. Por eso que es necesario que nos arrepintamos. Aleluya. Tuve un sueño yo hace seis o cuatro meses atrás entre ahí dos no sé cuándo o un tiempo atrás de Punta Arena, hermano. Y se lo contaba con uno, hermano. Señor Dios. No. Aleluya. Y soñaba en Punta Arena que tenía que ir a compartir algo. Y cuando estaba en el lugar se me olvidó el discurso que tenía que dar. Estaba como con autoridades. Y cuando me pasan el momento mío que iba representando a alguien yo me pasan en el lugar y me dicen le toca el tiempo. Y yo paso adelante y cuando paso no sabía qué decir porque no tenía discurso. y ahí en el minuto dije arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercaba. Aleluya. Y me agarraron de unana y me tiraron para afuera. Y yo sabía que era y yo sabía que era Punta Arena porque el pastor Manuel estaba afuera esperándome. Y yo le decía pastor ¿sabe qué? En Punta Arena en el invierno el sol se esconde a las tres de la tarde. Y salíamos y veíamos que estaba oscuro. Y en eso llegaba mi esposo y me decía ¿qué te pasó? Y yo le decía me pasó algo terrible y no sabía qué decirlo. ¿Y qué hiciste? No le dije arrepentido y convertido que el reino de los cielos se acercaba. Y él me decía esa era la palabra que tenía que decir. Amén, amén. Aleluya. El Señor está dando palabra para pueblos específicos. Sí, Señor. Amén. Para lugares específicos. Sí, Señor. Amén. Hermano ¿En qué estamos? ¿En qué está usted? ¿En qué estoy yo? ¿En qué estamos entretenidos, belentonados? ¿En qué? ¿En qué? En nuestras formulaciones, en nuestras quejas. Perdiendo el tiempo mirando lo que nadie le ha pedido que mire. Escuchando lo que nadie dice que escuche. ¿En qué está usted? ¿En qué está usted? ¿En qué está usted? ¿O están con la cabeza vendidos los querubines buscando... ¿En qué está usted? ¿En qué estoy yo? ¿En qué estamos? Bendito Dios. No seamos como ese pueblo. No seamos como ese pueblo. Que pide después ese queje porque lo que pidió se le cumplió. Mejor que moramos si el Señor le dijo van a morir todos. Y después ¿por qué vamos a morir? Si eso pidió. ¿Quién quiere? No seamos ese pueblo. En el nombre del Señor no tenga ese espíritu. Lo daña a usted. Daña lo suyo. Daña el propósito que Dios tiene con usted. El camino se hace el camino se hace tedioso largo. Y está siempre en contra de la corriente. Siempre en contra de la corriente. Siempre en contra de la corriente. Como nos predicábamos en quien decía Manolito decía Vamos todos para allá y nosotros vamos al rey. Pero es que yo soy diferente. Hermano, no. No. Si el que tiene el espíritu de Dios no se va a equivocar nunca. Nunca. Amén. 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 ¿Qué espíritu tiene usted? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Que hoy día podamos salir. Que mañana podamos irnos. que mañana podamos irnos comprendiendo hermano que este reino es un reino de orden y de autoridad. Amén. Que no es en desorden ni anarquía. Porque la anarquía es sin Dios y sin ley. Este es un reino de orden y de autoridad. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Yo le voy a pedir que usted pueda ponerse en mí. Gloria a Dios. Y entonces el libro de Corintios dice porque este pueblo en el desierto no duró el flor destructor. la langosta que la langosta tiene cuatro procesos. El saltón el rebotón y el rebotón y la langosta. Son cuatro procesos. La langosta. La langosta. A lo mejor usted está en el saltón ¿no es el saltón? El saltón el rebotón. El estado va a seguir comiendo. Y tarde o temprano va a terminar siendo langosta. Y ahí no le va a quedar nada. Hay tantos destructores que no hablaban ayer. Amén. Hay tantos destructores que no hablaban ayer. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué entró el destructor? Por la murmuración del corazón. No sé cómo se puede. Amén. Corintios 10.10. Amén. No sé cómo se puede. Que pereció en el desierto por la murmuración. Amén. No sé cómo se puede. Así es. Aleluya. Aleluya. Tal vez usted todavía está en ese proceso del saltón el rebotón en alguna área de su vida. Pero el malo es malo. Y va a terminar como langosta sí o sí. Así es. Porque el mismo bicho. Así es. Solo que lo va creciendo y se va cambiando. Así es. Pero el mismo bicho. Amén. El objetivo es el mismo. Así es. Es el mismo. El objetivo es usted. Así es. El objetivo es el llamado que tiene como usted. El objetivo es a usted traerlo. Hacer perder el blanco. El objetivo es meterlo en rebeliones. ¿Para qué? Para destruirlo completamente. Así es. No seamos como ese pueblo. Amén. Siquiera seamos como esos días pías. No seamos así. Seamos como esos otros dos. Por eso Jesús dijo la palabra dice que tengamos el mismo sentir que un buen grito de Dios. Quien espojándose su condición de Dios se hizo semejante a los hombres para servir a los hombres. y el doble y el doble hasta los alegría. Él no tuvo problemas el problema en nuestro corazón. ¿Por qué yo no me quiero someter? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que yo tengo es mejor. ¿Por qué yo no quiero hacer porque yo creo que lo que yo sé es mejor? Aleluya. Mire, y a mí me impresiona hermano porque yo esto no lo había hablado con ningún pastor. Mi esposo sabía porque él sabía cuando Dios me dio esta palabra. Pero me impresiona que todos hayamos hablado de lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque yo hace mucho tiempo prediqué el Espíritu Santo puede ser una gran bendición o un gran problema para nosotros porque va a sacar todo a la luz. A la luz. Aleluya. Aleluya. Que nos incomode el Espíritu de Dios. Y saque a la luz nuestro gran corazón. Aleluya. Bendito Señor. Bendito Señor. Ayúdanos Señora. Bendito eres Dios. Bendito eres Dios. Dios poderoso. Dios todo poderoso. Aleluya. Ni siquiera aquí estamos diciendo hermano que nosotros somos perfectos. No. No estoy diciendo yo que yo soy la más capa de esto. No hermano. Tal vez soy la más virla, la más pepada. Tal vez soy la más necesitada de este Dios. Por eso que yo necesito estar en la casa de Dios todos los días a mí. Amén. 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 Por eso que a mí no me da lo mismo orar en mi casa, orar en su casa que orar en la casa de Dios. Amén. Porque yo sé mi corazón. Amén. Me conozco. Amén. 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 Y sé que si yo no estoy en la casa de Dios mi corazón se va a desviar en las vanidades de mi vida. Amén. Y se va a poner un corazón orgulloso. Amén. 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 Yo creo que las cosas las voy a hacer por mis fuerzas. Por eso que necesito la congregación. Amén. Por eso que necesito a los hermanos. Amén. Por eso que necesito someterme. Amén. Por eso, amén. ¿Sabes? Yo soy una persona que en mi naturalidad en mi naturalidad tal vez soy muy rebelde. En mi naturalidad yo a lo mejor quisiera hacer muchas cosas por mi fuerza, por mi vida. Pero entendí. Amén. Entendí lo que es la sujeción. Amén. Entendí lo que es estar bajo autoridad. Amén. Bendito es. ¿Y sabe cuántos problemas me he ahorrado? Muchos. Muchos. Muchos problemas en mi propia vida. Amén. Yo me conozco, hermano. Amén. Sé que en mi naturalidad soy una mujer muy violenta. Usted me ve pasiva, tú. Pero en mi naturalidad soy una mujer muy violenta. Amén. Y sé que si no estoy en la casa de Dios, ese corazón va a somar. Amén. Y todas esas promesas en esa tierra que Dios me ha hablado, simplemente voy a perecer junto a otro pueblo que está en la misma condición que Dios. Mi afecto está en la casa de Dios. Amén. Porque necesito la casa de Dios. Amén. Porque necesito la presencia de Dios. Amén. Amén. Porque necesito ser una mujer sujeta. Amén. De autoridades. Amén. Porque me bendice, hermano, estar sujeta. Amén. No es una carga para mí. Aleluya. Me bendice. Sí, aleluya. Me bendice cuando la palabra dice tenemos que estar siguiendo a nuestro marido. Me bendice eso. Amén. Porque en otro tiempo era una carga para mí. Era una rebelión para mí. Pero me bendice porque Dios me ha librado de los malos caminos. Me ha librado del hombre inmediato. Me ha librado de la palabra seductora. Sí, Señor. Amén. Dar su género autoridad. Amén. Amén. Me bendice porque Dios me ha dado un crecimiento en su conocimiento. Amén. 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 Me bendice. Amén. Que yo puedo amarlo a usted aun cuando veo todos los errores. Amén. Amén. Puedo amarlo. Amén. Y puedo bendecirlo. Amén. Que en otro tiempo capaz que ni siquiera me hubiese mirado. Amén. Tal vez nunca me hubiese hablado. Es más, a lo mejor en otro tiempo lo hubiera dicho vayas de aquí. Salga de aquí. Usted no tiene nada que hacer aquí. Pero me bendice estar sujeta a la palabra de Dios. Me bendice estar sujeta al reino de Dios a su justicia. Me bendice tener el mismo sentir que ha escrito Jesús. Porque he podido entender el corazón del malo. Porque he podido entender los caminos del impío del impío. Aleluya. Me bendice el malo. Aleluya. Quisiera tener ese corazón cada día. Aleluya. No hacer mi voluntad sino hacer la voluntad de Dios. Aleluya. No buscar mi provecho sino buscar el beneficio del reino de Dios. Aleluya. Amado que Dios ama. Bendito Señor. Bendito Rey de Gloria. Hermanos. Queridos hermanos. Sabe usted que cada día que vemos el propósito de Dios en su vida. Cada día que vemos el lugar, la ciudad, el país. Aleluya. Que Dios no ha hablado que usted, usted es el hombre ungido para eso. Aleluya. Aleluya. Y ven y ven cómo cada día lejos de estar más cerca estamos más lejos, está más lejos, está más lejos. Y cómo ese pueblo está clamando, cómo esa gente está clamando, vengan, vengan, vengan. Hoy día en la mañana el matrimonio se entrega al Señor y nos dejan y nos dicen vengan a vernos. Tenemos otras personas, tenemos otro patrimonio y nosotros decimos ¿a quién, Señor? ¿A quién, a quién, a quién? Aleluya. nos queremos impartir nuestras rebeliones. Vamos a ir a hacer un nombre. Vamos a ir a apacentarnos. Aleluya. Bendito Señor. Ayúdanos, Señor. Dios mío. Señor, nos sacó de Egipto para no volver allá. Amén. Para no volver allá, hermano. Señor. No volvamos allá, fuimos muy maltratados. Señor Rey. No espere morir en el desierto. Gracias. Amén. No espere morir en el desierto, hermano. No espere morir en el desierto. reacciones, reacciones, despierten. No espere morir en el desierto. Aleluya. Nos predicaban de los malos de hoy día. Lo que comienza en el Espíritu no lo terminemos en la cara. No, hermano. Reacciones. Reacciones, reacciones. Aleluya, Señor. La palabra dice escudriña, me enseñó. Si el Espíritu de Jehová está en nosotros, entonces tenemos que hacer lo que el Espíritu de Jehová está hablando a la iglesia. bendito Dios. Tal vez aquí podríamos pararnos como sebaló Moisés. Como sebaló Moisés y Aarón. Y dijeron, Señor, no escuches. Señor, no escuches sus murmuraciones de misericordia de misericordia de este pueblo, Señor. Tal vez tendríamos que pararnos así. De misericordia, de misericordia. Tú eres Dios que sabes hacer misericordia. Tú eres Dios justo, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito Rey de Gloria y tu mar. Porque tú tienes promesas hermosas con nosotros, Señor. Oh, mi Dios de Gloria. Aleluya. Porque Dios te habló. Aleluya. No seas rebelde a la visión. No seas rebelde. Aleluya. A las autoridades. Dile al destructor que huya. Que huya, que huya, que huya de tu piel. Cuanto a destruir. Que esperas que lleguen a la costa y termine el trabajo. Si estás solo de paso, si no nos queda tiempo, hermano, no nos queda tiempo. No nos queda tiempo, hermano, iglesia. No queda tiempo. El tiempo se ha acabado. Estamos en el descuento. aleluya. 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 No nos queda tiempo, iglesia, para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Dónde están las mujeres y hombres sujetos valientes? Dios, Dios mío, Dios mío, bendito Señor. Y tomarte fuerte, la paz. Quisiéramos nosotros que ustedes, hermanos, siempre estuvieran en una relación pero sabemos que Dios tiene una tierra para usted y cuando los pastores de Quique desde Moco y Chilán de Concepción nos hicieron nosotros hubiésemos querido que siempre estuvieran a nuestro lado porque conseguir hombres y mujeres fieles no es fácil, hermano no es fácil es con pinzas nunca hubiésemos querido que partiera pero por amor por amor a aquel que nos llamó pero por amor al reino de Dios pero por amor a aquellas vidas que se estaban perdiendo pero por amor a esos padres esos patrimonios esas mujeres que estaban perdiéndose en el infierno por amor a su hermana Marcela por amor, por amor, por amor a ese hermano reino por amor, aleluya por amor a ese hermano Pamela al france por amor, por amor, por amor por amor, por amor, por amor bendito Señor mi alma te alabas bendito y malo en el cielo que amuramos a ti que nuestro servicio sea acepto a ti que sea agradable a ti mi amado Señor Aleluya Aleluya, porque un día, hermano, queremos verlo a usted contento con su cabilla delante de mi amado rey. Aleluya, por amor a sus fieles, aleluya, mi hermano, bendecimos, Señor, lo que te bendice. En el nombre de Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, porque por amor a tu muchito y a usted, por amor a nuestra hermana Jevita, por amor a nuestro hermano, pudimos decir, vaya, con la bendición, en sujeción, aleluya, porque por amor a las mujeres y hombres que están enchiladas, pudimos decir, vaya, Dios te bendiga. Por amor a sus matrimonios de aquí, que pudimos decir, vaya, Dios te bendiga. No nos queda tiempo, hermano. No nos queda tiempo, no nos queda tiempo, pueblo de Dios. No nos queda tiempo, en Puerto Montt no queda tiempo, en Inábe no queda tiempo, en el Tau no queda tiempo. No nos queda tiempo, aleluya, en Cuba, hermano, que tremendo, porque la bosta sigue, está entrando con fuerza. Y el otro día escuchaba en la radio, un testimonio de una hermana que decía, por favor, los pastores de sana doctrina, por favor, los pastores de sana doctrina de Chile, vengan, vengan, vengan. Dios mío, Dios mío, ¿y qué estás haciendo tú lo que estoy haciendo yo? Aleluya, hay siervos que están diciendo yo, yo, Señor. Hay unos calémicos que están diciendo yo, Señor. Aleluya Pero que estás haciendo tú Que estás haciendo ahí Gracias mi amado Bendigo Señor Y toda la gloria sea dada Que vive y reina Por los siglos de los siglos Diez veces Murmuró el pueblo Y el Señor le dijo Me tienen cansado Diez veces Se quejaron y murmuraron Me tienen cansado este pueblo Pero ahí estaban mis seres De misericordia De misericordia Aleluya Gracias Señor Muchas gracias Señor Mi alma te alaba y te bendices Aleluya 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 Gracias Muchas gracias Señor Quiero caminar siempre con ti Gracias Señor 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 bendito, Señor. Quiero caminar siempre por Dios. Aleluya. Y tomarte fuerte en el mar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Obrero del Señor. Obrero de Dios. Obrero de Dios. Abriela, no queda tiempo. No queda tiempo, no queda tiempo. No queda tiempo. Aleluya. La mies es mucha, Gabriela. La mies es mucha. Aleluya. No queda tiempo, no queda tiempo. La mies es mucha. Vuelve de un obrero, un obrero, un obrero. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Francisco, Javier, la mies es mucha. No hay tiempo. Bien. Estamos contra el tiempo. Aleluya. Aleluya. Víctor, María, la mies es mucha. No hay tiempo. No. No hay tiempo, no hay tiempo para seguir perdiéndonos. Aleluya. 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 Hermano. Cierro de Dios. Aleluya. Aleluya. También se muestra. Aleluya. Aleluya. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque Cristo, mi hija de mis piezas, porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Porque en sí se encuentra toda fuerza de mi corazón. Y fuerte, él es libre, su nombre es Adoré. Y fuerte, él es libre, su nombre es Adoré. Su gracia me salvó, su amor me abrazó. Su gracia y vida eterna me socorre las piñeras. Perdido el pecado me levantó, hizo vivir. Mi alma magnifica el Señor. Se goza el Dios mi Salvador. Él levanta, cumplirme. Grandes cosas hizo por mí. Mi alma magnifica el Señor. Se goza el Dios mi Salvador. Él levanta, cumplirme. Grandes cosas hizo por mí. Por siempre le alabaré. Él es grande y fuerte. Él es grande. Su nombre es Adoré. Su nombre es Adoré. Mi alma magnifica el Señor. Mi alma magnifica el Señor. Él levanta, cumplirme. Él levanta, cumplirme. Mi alma magnifica el Señor. Él levanta, cumplirme. Su nombre es Adoré. Su nombre es Adoré. Él levanta, cumplirme. Su nombre es Adoré. Él levanta, cumplirme. Fuerte y fuerte, no crees grande, su nombre santo es. Palabras, exaltado, señor. Gracias, señor. ¡Gracias! 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 Este es mi deseo amarte a ti como lo y se la donaré como lo y se como lo viste como lo y de me Por ti, por todo lo que adoro, eres tú. Por te rindo mi ser, por te doy mi corazón. Yo vivo para ti, cada rindo en mi ser, al nuevo parecer. No te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, hoy te doy mi corazón. Yo vivo para ti, cada rindo en mi ser, cada rindo en mi ser. Tu clave está en mí, hoy te rindo mi ser, hoy te doy mi corazón. Yo vivo para ti, cada rindo en mi ser, cada rindo en mi ser. Tu clave está en mí. Yo vivo para ti, cada rindo en mi ser. Yo vivo para ti, cada rindo en mi ser. Yo vivo para ti. Yo vivo para ti, cada rindo en mi ser. Yo vivo para ti, cada rino en mi ser. Yo vivo para ti, cada rindo en mi ser. ¿Qué le damos nosotros para que Él tenga demoración de nosotros? ¿Qué le damos nosotros para que en usted y en mí Dios se dé la molestia y te haga la obra? ¿Qué le damos nosotros para que en usted y 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 en usted? ¿Qué le damos nosotros para que en usted y 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 en usted? ¿Qué le damos nosotros para que en usted y 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 en usted? ¿Qué le damos nosotros para que en usted y 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 en usted Me lo voy a decir, se da. Y me envíe en consideración a cada uno de nosotros. Para tenerlo acá. Para remover ese corazón, esa mente, esos pensamientos. Y sacar todo lo que no le sirve. Gracias, Señor. Sé gozoso, porque Dios lo hace como él quiere. Gracias, Señor. Lo que fue esta noche, mañana sí, todavía. Así que sí, órgano su corazón, si tiene algo todavía ahí, contigo. Si despide tu santo, se lo arregle. Gracias, Señor. Glorifica al Rey de gloria. Glorifica a su rey, a su amada. Oh, bendito Rey de gloria, Señor. La gloria, oh, nuestra voluntad, Señor. Todo es tuyo, Padre. вкусito. Gloria. No merecía abuela. Para ti te abrazió, Señor. Porque tú nos amas, Señor Tú nos consideras, Señor A puros imperfectos Con muchas dificultades Tú nos consideras Gracias, Señor Gracias, bendito Padre amado, Señor Yo tengo que pagar ¿Qué haces? Solamente es tu voluntad Solamente eso quiere el Señor No le hago la voluntad del Señor Un corazón rendido a tus miserias Y el hará Y el hará Gracias, Señor No sea rebelde No sea rebelde, hermano Sea sujeto Gracias, Señor En el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor Explicamos tu nombre, Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, mil gracias, Señor Oh, bendito Rey de gloria, Señor Oh, gracias, Señor Sigue me echando los corazones, Señor Aún la roja, Señor Sigue hablando, Señor Sigue pudriendo, Señor Echa a vida, Padre Nuestra mente, Señor Dios Si algún pensamiento queda ahí todavía Señor, saca lo que tú, Señor Señor, Dios Oh, Dios Oh, Dios Todopoderoso Gracias, Señor Gracias, Rey Gracias, Señor Gracias, Señor Ahora vamos a seguir Dime una roja, Señor Dime una roja, Señor Como dos, si queremos igual Poder tocar algunas alabanzas Unos cánticos Para el Señor Bueno, si me ha estado un poquito difónico Pero bueno Señor, dará Todo lo necesario Para el Señor A la reformaria Gracias, Señor 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 ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la flor? ¿Y mientras el calor? ¿Qué hizo el sol? que hizo los cielos, que hizo la flor, vive el locador. No sé dónde está, de dónde viene, pero sé quién vive. Pero sé quién vive, en algún lugar allá en el cielo, tú tienes tu mundo, tú tienes tu mundo. Corre el infinito, corre el infinito. 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 ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos saben que el grito viene pronto? ¡Muy bien! Se acaba el tiempo. Se nos acaba compartiendo, debemos estar preparados. ¡Mala Nata! ¡Sí, no quiere! ¿Y que viene? ¡Sí, viene! ¿Y que nos vamos? ¡Nos vamos! ¿Y esto? ¡Nos vamos! 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Te ofrezco Dios! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Feliz salvación! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Te ofrezco Dios! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Te ofrezco Dios! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Te ofrezco Dios! ¡Nosso amor! ¡Nosso aire frío! ¡Nosso amor! ¡Nosso aire frío! ¡Alegría! ¡Te ofrezco Dios! 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 ¡Nosso amor! ¡Nosso aire frío! ¡Nosso amor! ¡Nosso aire frío! ¡Alegría! ¡Te ofrezco Dios! ¡Alegría! ¡Te ofrezco Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!